Amigas y amigos, como están, gusto saludarles. Yo soy Carlos Figueroa, director de orquesta del Festival de Viña del Mar, The Voice, Yo Soy, y un sinnúmero de programas y cosas que andan dando por ahí, vuelta en el inconsciente colectivo. Quería enviarles un saludo, ya que soy fanático de Elvis, al club de amigos de Elvis en Chile, que por supuesto siempre están realizando actividades, brindándonos mucha, mucha magia y recordándonos al gran maestro que fue Elvis Presley. Un abrazo gigante, espero que nos veamos pronto, que sigan dándonos sorpresas y que estén muy bien. Gracias por todo lo que hacen. Chau, chau.